¡Hola, hola, hola! ¡Ya me mojé! ¡Qué buena tormenta se vino! ¡Tormentón hermoso se vino a Jiquilpan! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! Así que aguas, amigos de la Fajardo, que seguramente se van a inundar. Está lloviendo a cántaros. Dos cántaros por cuadra. En lo que nada más me pavajé de la güera. ¡Mojadón! ¡Mojadón que se da uno! Así que, pues impresionante nuevamente la cantidad de agua. Estamos ya a... Aquí estamos. A vísperas del grito de ¡Viva México! Bueno, no quieren gritar, ni modo. Sorry. A todos los amargados que no quieren gritar ¡Viva México! 14 de septiembre 2024. 14 de septiembre 2024. Ahí está. Y las horas 3.24 y el clima lluvioso. Lluvioso, 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 lluvioso. Así que, híjole. Pues nos va a dar una tarde mojadita, húmeda. Yo ya me mojé. ¡Ja, ja! Ni modo ni hablar. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Vamos llegando del jale. Que hoy este jale estuvo más difícil. Más complicado, más accidentado. Más amortiguadores rotos con estas carreteras que tenemos. En fin, de todo un poco, pero pues ya, ya llegamos. Así que, mira, nada más qué bonita es la tormenta. Pues, ¿qué les dice? ¡Ay, los truenos! Que les gusta, que les gusta, que les gusta, este, ver la, que les gusta ver, este, llover y no mojarse. Bien, 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 bien buena que se vino la lluvia. Hoy, pues, hay festividad ahí en los barrios, en, pues, en todos lados. Ya empieza la, la actividad de los mexicanos. ¡Mexicanos! Hay mexicanos aquí. ¿Sí me están viendo mexicanos o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué rica lluviecita! ¡Qué rica lluvia! ¿Eh? ¿Qué tal? Chulada se vino, pero sí súper buena, hombre. No me dio chance ni de llegar a la casa y ya venía aquí. Aquí, tras lomita, hombre. Bien cerquitas. Y que no me deja llegar. Y que empieza a llover. Ahí van los barquitos, mira. ¡Uh! Me acuerdo que cuando era niño, así eran las tormentas. Y les echaba uno un barquito. Esto no es barquito, esto son hojitas. ¡Ja, ja! Y ahí va a ir a... ¡Eh! Me iba siguiéndolo. Hasta que se hundía mi barquito de papel. ¿Eh? ¿Qué tal? Chulada. Está lloviendo bien rico. Bien rico para todos los que nos agarró así en la calle. Porque apenas es hora de terminar. Y nosotros aquí estamos arreglando el sistema hídrico también de nuestra casa. Y al parecer ya funcionó mejor, mira. Le tuvimos que cambiar el chorro, la cantidad de flujo a la bajante. Y como buen ingeniero, sí me resultó. Sí me resultó. Pues bueno. Así está el clima en mi pueblo. Llueve y llueve. Llueve y llueve. ¡Ay, qué hermoso! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Las tormentas! La conciencia, ¿cómo la tendrán? Y pues bueno, seguro estoy que si ya se está inundando aquí la Octaviana Sánchez, la Guerrero, en unos instantes más estará llena de agua. Se dejó venir con todo nuevamente. Pensamos que ya se habían ido las tormentas. ¡Ya me apostaban! ¡Ja, ja! Ya vi a quién me apostaba. Y no me quiso amarrar la apuesta. Si no hubiera ganado. No, ya no va a llover. Yo te apuesto. Y no, ahí está. Plenas fiestas de septiembre. ¡Ay, otro rayo! ¡Uuuh! ¿Te dan miedo los relámpagos? ¿Los trenos? ¿Las centellas? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿A qué le temes? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tienen sin venir en temporada de lluvia? Salúzame amigo Martín Orejel. Que aquí anda. Y hoy le tocó. ¡Ay! Esta buena tormenta. Así que, ¿qué tal, chulada? ¿Eh? ¿Qué tal bonito es llover en los pueblos mágicos? ¡Saludos! Castillo Martí, ya se me empañó el lente. Está lloviendo fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Esta lluvia llueve. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena tormenta! ¡Qué ganas me dan de mojarme! Más de lo que me dan de mojarme. Más de lo que me dan de mojarme. Más de lo que ando. Estamos transmitiendo en vivo desde Jiquilpan, Michoacán, en la calle Octaviana Sánchez, en el centro de la ciudad de este bello pueblo mágico de Jiquilpan. Más agua. Más agua. Más agua. Más agua. Señora, que eso es ánimo de venir a comprar. Esos clientes merecen descuento. ¿Qué tal? Los agarró en medio de la caminada y animó. Qué tal escurriendo de agua. así como cuando éramos niños y nos mojábamos deportivo estás arriba como desde Indiana saludos Juan de Jesús Martínez chulada de agüita para la laguna dice Héctor Anaya Marta Ceja saludos Carlos hermosa lluvia Silvia Manso quien es afuera de tu casa Javier Castañeda desde Culiacán Sinaloa quien más por acá Fernando Castellanos deportivo estás arriba no entendí Vicente Guerra Galvez dice saludos Carlos yo recuerdo que el 20 de noviembre ha llovido pues bueno ahí está ya viene Pasaguayo ahí va ahí les va el agua a todas las guaras ahí les va dice salud de Monterrey hermoso Jiquilpan mis raíces hay otro ya va a terminar la transmisión porque me va acá y un rayo saludos irá bien empañados también con mucha precaución maneja con mucha precaución dice saludos desde Zumbain California somos de Cojumatlán cuídense ese chorro se cae a media calle correcto quedó bien ¿no? quedó perrón para que no les caiga aquí en la banqueta cae hasta media calle déjale digo aquí a la señora señora el chorro quedó bien ahí ¿verdad? hasta media calle ¿ya? bien ok solucionado la clienta merece descuento felicidades excelente clienta bien mojada bien mojado por allá el caballero también lo trajeron como como todo como patito como patito y es que nomás en lo que te bajaste estaba fresco estaba caluroso estaba soleado y que se empieza a nublar que empieza a llegar una nube y pues que se viene el agua y que no da chance de nada no alcancé mira neta si me mojé mira ando todo bien mojado y no es sudor bien mojadaso saludos saludos este Lucre B Cárdenas Marta Vásquez Nena Roca Primitivo Ochoa Juan de Jesús Martínez María Méndez Vargas Ana Fonseca Marta Vásquez Margarita Isabel Ochoa Granados Ángel David Vargas desde Georgetown Delaware desde Delaware desde Ciudad de México Jimena DG Mario Vivas Sarita Huitrón que bonita lluvia ya se ha falta dice de por si que se viene la laguna hasta arriba ya estás arriba ¡Órale! ¡Ahí va el agua para la laguna! Lo siento por los que lamentablemente pues en esta temporada si han tenido pérdidas de sus cosas nuestra soledad con todos ellos yo quería que nomás llegara la agüita y se fuera pero de repente pues no llega ya así se deja caer a cubetazos se deja caer así a inundar todo y ya en este momento pues bueno está inundado ya aquí vamos a trasladarnos al cabo ya ando bien mojado déjame nomás agarrar mi chamarra déjame agarrar mi chamarra para irnos a a reportear ahí a la a la fajardo así que aguanten ahorita regresamos en un momento más sale déjame pongo mi chamarra y nos vamos a reportear a la